Quiero more love, love Quiero more love, love, love Yo quiero más amor Quiero more love, love Yo quiero pensar Que tú estarás junto a mí Yo quiero pensar Que tú estarás justo aquí Y cada cual camina su camino Buscando su destino Y por las noches yo sueño contigo Tú calmas mis delirios Quiero more love, love Quiero more love, love, love Yo quiero más amor Quiero more love, love Abrázame a tu corazón Nada podrá apagar mi amor Aprenderé a pedir perdón Navegaré hasta encontrarte yo Recorreré el mundo para olvidar El día que nos despedimos fue fatal Nuestros destinos se volverán a cruzar Y ahí nada, la puta nos va a separar Ah, 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 ah Piénsalo bien que el tiempo corre de prisa Seré paciente hasta que tú me digas Alza mi voz a ver si el mundo se inspira Desde Chile a Puerto Rico Yo te lo digo bien cortado y sencillo Tienes mi amor humilde y puro en tus pies ¡Bum! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!